La tarde de este lunes se registró una movilización de unidades de la policía y de bomberos al reportarse que se estaba incendiando un negocio en la colonia Versalles de Puerto Vallarta. Los oficiales de la policía llegaron hasta el lugar donde pudieron darse cuenta de que salía humo del interior de un puesto de tacos ubicado sobre la calle Hamburgo y Berlín, por lo que pidieron el apoyo de bomberos. En el sitio se hizo presente el propietario del lugar, quien abrió el candado y señaló que había dejado el carbón encendido, por lo cual comenzó a salir humo, y al no haber nadie, se pensó que se estaba quemando. Al lugar se presentaron elementos del cuerpo de bomberos quienes procedieron a revisar la zona, notando que el incendio ya había sido controlado, por lo cual mitigaron los riesgos de reinición y de propagación. Los oficiales de bomberos dejaron todo en manos del propietario, además de darle recomendaciones sobre esta situación. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.